Bueno, vamos allá. A ver, lo que vamos a hacer. Muy bien. Creo que me puedo tomar tranquilamente. Vamos a hacer esto. Mejor aún. Utilizar. Mantenimiento. Vamos para abajo. Aquí hay un montón de material. Trasas que quizás. Un montón de clavos. Estas. Vamos a ver. Pueden estar en 6 o 7 cajas. No sé si es que quizás. ¿Qué tal? Qué tal? Qué tal? Qué tal? Qué tal? Qué tal? Qué tal? Esa sería una buena solución. Vale, pues entonces pongamos que cuatro cajas de 90 gramos. Venga, vamos, y perdón, me voy a ir llevando todo lo que necesito guardar en serio, vale, ya vendré a buscar el resto, a ver si yo me caigo de esa altura, solo había una piedrecita de nada, es que vamos, es desproporcional, me he caído de una altura impresionante y no me partimos con la pierna, en cambio, pongo aquí, me cae una piedrecita, y ya estoy muerto. Es imposible que esa piedra me matara, menos cuando es un poco de grave en esa arena, nada del otro, así que por ese motivo, no voy a hacerle caso al nuevo, y ojalá se pudieran borrar esas muertes, pero claro, no se puede, no se puede, no se puede, a ver, vamos a ver, lo que tenemos por aquí, le voy a hacer una cajita de estas, otra de esto, eh, fuente, otra de mi, vamos, la de mi, ojalá, sería cuatro, ya, bien, entonces, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, seis, siete, ocho, diez, 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 correcto, muy bien, entonces, podría ponerlos aquí, pero si a algún sitio, o simplemente podría coger, y, se van con pegaditos, en reparar mi, ojalá, de cara, de eso, así que no podemos pegarlos, puedo hacer este elemento, que los pegamos, vale, así que es un elemento, que los pegamos, muy bien, como los pegamos, ojalá, los pegamos, vamos a hacer, lladarte y Godra, que los pegamos, muy bien, entonces noCS a los pegamos hol Yi, Así que sí, ahora voy a hacer con ar ride, y me hará falta otra, me hará falta otra, yo no sé de qué mismo. Ok, 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 ok. Si, y ya está, no se puede. Si, y ya está, no se puede. Ok, 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 ok. A ver si hay una cuchilla de agua, ¿verdad? A ver si hay una cuchilla de agua, ¿verdad? A ver si hay una cuchilla de agua. Vamos a ver si hay una cuchilla de agua. Si... Meca. Vamos a ver, tenemos esto así, para guardar ese espacio para otro. ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a ver si hay una cuchilla de agua. No he encontrado ni un solo casco de minería. No he encontrado ni un solo casco de minería. Están aquí encima. Creo que es de agua, ¿no? Y estas flechas están un poco como usted rey, ¿no? Esto sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces... No. No, no. ¿Qué más? Este tampoco. Y... No. 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 No me acuerdo qué haré. Creo que lo correcto sería bajar esta llama. No. 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 Nos toca pelear como los jabatos. Ahora sí que tenemos que darles caña. De verdad. Venga. 40 de comida. Veo que ha pasado aquí, hombre. Nada. Aquí hay que comer un poquito más. Vamos a comer un poquito más. Un poquito más. Perfecto. A ver. Un pelín. Fantástico. Es que me encantas. Me encantas, chaval. O sea, vamos a ver. Cómo vamos sobraos de comida, ¿verdad? Vamos sobraos de comida y de todo. Vamos sobraos de comida y de todo. Ah, mira. Ahí está. Sí. Quizá. No, 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 no. ¿Dónde caes? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, tengo que situarme. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, esto fuera, fuera, fuera y fuera, los huesos también, lo pueden ver también, aquí no hay nada más, es un total distrante, no hay nada más, 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 Vistor Book, son las mismas recetas todo el rato, son las mismas todo el rato, A ver, nos acaba de salir la de las montadas que ya la tenemos. Y también nos acaba de salir la receta de pistolas, esa también la tenemos. Y la de las cometas también la tenemos. Es que todo esto ya lo tenemos. A ver, está muy bien que salgan recetas, pero que salgan originales. Si no, menú de tontería. Pues nada, este sitio está limpiado. Solo me queda una cosa que hacer. Que es... Mira, a ver, se queda... Ponemos un agua... Por aquí. Que merezca la pena ser abierto. Y ya está. A ver si ya está. A menos esto fuera. Esto también. ¿Qué más? Esto. Y esto debería convertirlo, eh. Ok. Ahí. Ahí está. Y no creo que me quede nada más. course. Acabamos, con la chaqueta esta está muy bien. En el centro. Y creo que había base así esta. Esta ya está en casa. Está tranquilo. Y esta franquita. Esta franquita. Está muy bien. Aumentará muchísimo. Pues nada, chicos. Solo por curiosidad. 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 Hola. No, no. No, no. Aquí hay otra mochila. Esta también me la llevo. Vámonos, venga, que si no, no llego. No van a leer por diferentes sitios. Es que todos los líos que voy encontrando son nuevos. Por tanto, todo es el que gano. Hostia, pacho. Qué bonito. Tengo que barrer los cubos de la zona 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 de la zona. Vamos allá. Este coche es una moto también. Ah no, esto ya lo había visto. Guante esto y guante también. Esto. Sí, lo había visto. Qué lástima. Lo que me va. Estas cosas. Estas cosas. Este no. Eh, otro menos. Estas cosas. 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 No está mal. Venga. No, 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 esto no puede ser. Tenemos que conseguir... 7x27. Ahí está. Sigamos. ... Gracias. Creo que vamos a coger el molde y también vamos a llevarnos algunos minutos de recorrer. Yo creo que ya está con esto de documento. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Vamos allá. Próxima vez llevaré café encima. Ahora sufre que va a ir. Uff, un setenta y nueve minutos. Madre mía la de hostias que me ha dado. Este manito va a cuidarlo. Este no me lo ha llevado tú por abajo. Qué bruto soy. Ya que te la dejo aquí. Esto siempre ha llevado para abajo. Ya está. Yo creo que ya está. Bueno, a ver, esto lo podría dejar aquí. Ya está. 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 Ya está, ya está. Ya está. Gracias. Cincuenta y cinco. Eso es. Este es el pasado mismo. Me falta partes importantes. Pero esta tiene seiscientos. Mejor seiscientos, sí. Bueno, este momento lo voy a dejar aquí también. Vamos a concentrarnos en fabricar botiquines que creo que merecerá pena. Pero ahora también puedo concentrarme en construir cola. Antes no, pero ahora sí, ahora tengo la posibilidad de crear cola. Por tanto, cintas. Vamos a dejar las natas. Necesito comer. Y lo dejamos en este punto. Ya continuaremos aquí. No. 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 No.